¿Sabes en dónde están las expresiones más frescas dentro de la actual fotografía mexicana? La plataforma de imágenes contemporáneas PIX es un proyecto del centro de la imagen que en una página reúne más de 300 perfiles de fotógrafos y artistas jóvenes. El sitio tiene 46 emojis creados para comunicar temáticas, fenómenos sociales, estéticas y actitudes en la fotografía actual con un lenguaje de la esfera digital. La comunidad PIX te trae la revista web Fluido, alimentada con reflexiones en torno a la cultura visual contemporánea, sus expresiones y discusiones. Escucha Superojo, conversaciones con fotógrafas y fotógrafos en torno a temas de migración, diversidad sexual y feminismos. Navega por los perfiles de las comunidades fotográficas y artísticas más singulares en la actualidad. Accede gratuitamente a contenidos visuales de una manera entretenida y lúdica. Sumérgete, explora y descubre. Todo en un sitio, pix-ci.com.mx Gobierno de México Apocalipsis en la página web